en este momento. Mira, yo no sé cómo tú puedes hacer tanto daño. Suéltame. Mira, hasta tus propios hijos se lo haces. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú eres una psicópata a la que yo voy a internarse. ¡Cállate! ¡Cállate! No, no, levanta la mano a su mamá. No te atrevas. No te atrevas. Si no fuera posible, te odiaría. Vamos. Permiso. Tome, señor Don Leo, su café. Ah, qué oportuna eres, María del Carmen. Muchas gracias. Ni nada, señor. Sujeta esto, hijo. Su café, señor Fabián. ¡Ay! ¡Ay, concha! Yo siempre meto la pata. Bueno, ¿cuándo es que yo voy a aprender? No, no te preocupes, María del Carmen. No te preocupes. Ve y trae otro café. Sí, sí. Bueno, pero ¿cómo no me voy a preocupar? Es que me da mucha rabia. Bueno, está bien, está bien. Con su permiso. Ya le traigo el café. Permiso. Vaya con Dios. Esta muchacha es un caso, ¿eh? Bueno, tendrás que llevar a la tintorería el pantalón. No, papá, no es nada. Solo un lavatomate. Bueno, térmíname de conversar sobre... sobre Corina, ¿no? Sobre Corina, papá. Yo no he nombrado a Corina. ¿Cómo que no la nombraste? No. Me acabas de decir que estabas enamorado. Sí, pero... Y que a ella debe su cambio, ¿no? No, no, no. Te dije que estaba enamorado, pero no nombré a Corina. Corina, ¿y entonces? ¿De quién estás enamorado? Papá, estoy enamorado... de otra mujer. Carmina, dime la verdad. Tilico va a morir. Oh, ¿qué va a morir? Máquedilla. Pero una sándwiches rosas duras en el tobillo no se muere. Tranquilo, no está tranquilo. Él vino a verme. Seguro por eso lo hirieron. El policía lo confundió para un ladrón. Porque él estaba subiendo la reja. Esto no se hace, esto. Yo necesito saber a dónde se lo llevaron. Necesito irlo a ver. Por encima de mi mamá y de todo. Yo necesito ir a ver a Tilico. Era difícil, mamá, mi amor. Permiso, doctor. Por favor, agente, espera afuera. No puede estar aquí. No, lo que quiero saber es si lo va a dejar hospitalizado. Sí. Esta herida amerita operación. Lo voy a dejar hospitalizado. Permiso. Sí, pasa, María del Carmen. Gracias, mi señor Don. Tome. Gracias, María del Carmen. Ah, eh, después vengo a retirar la bandeja. ¿Cómo fue que me enseñó Tomasa? ¿Qué se dice? Ah, sí, disculpen. Ahora vengo a retirar el servicio. Ajá. Permiso. Y es divina, papá. Sí. Es como un animalito salvaje, pero... Encantador. Ajá. Así es. ¿Cómo podía pasar María del Carmen por mi vida sin que yo me... Me enamorara de ella? ¿Cómo dijiste? Sí. Que estoy enamorado de María del Carmen, papá. Y aunque te parezca mentira, por primera vez en mi vida... No pretendo una mujer para una simple aventura. Pase. Buen día, Virginia. Víctor Alfonso. Está preciosa. ¿Sabes algo de Tílico? Tranquilita. Mira, Tílico está en el hospital y se está poniendo bien. Mira, ¿tú como que no dormiste anoche? ¿Para qué? No iba a dormir. Venga, preciosa. Mire, ¿sabe algo? Usted está enfermita. Y se tiene que poner bien y... Y tienes que descansar. Yo lo que quiero es ir al hospital a ver a Tílico. Mi mamá no lo va a impedir. Hoy voy a ir a ver a Tílico. ¿Qué? Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Mira, y mañana es tu día libre. ¿A dónde piensas ir? No, a ninguna parte. Bueno, es que a mí no me gusta salir. Ay, mi hijita, ¿pero no vas a estar todo el tiempo metida en esta casa? Bueno, lo que yo sí quisiera pedirle permiso es para que me visite una amiga mía. Bueno, si no es una muchacha brincona, si es una muchacha seria, puede ser. No, 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 mi Samorelia es una señora mayor. No es ninguna muchacha. Bueno, siendo así, puedes traerla. La puedes recibir aquí en la cocina o en tu cuarto si quieres. Gracias, doña Tomás. Mira, María del Carmen. Fabián no se ha vuelto a meter contigo, ¿verdad? No, eso no lo vuelve a hacer más. Pero yo no sé qué es lo que pasa. Yo a ese señor no le he dado pie para que haga eso. Y jamás se la voy a dar. Bueno, es que tu corazón le pertenece a ese del que estás enamorada, ¿no? Sí, señora Tomása. Sí. A él nunca lo va a dejar de querer. Lo va a querer toda la vida. ¿Casa de la familia Eturralde? ¿Ruby? Tú si eres terco, chico. Yo te he dicho a ti que a mí no me gusta que me llames aquí. Ok, y yo no quiero que tú sigas trabajando de criada en la casa de la familia Eturralde Santillana. Ya me cansa vivir contigo... Ya me cansa vivir contigo... No, no quiero que tú... No quiero que tú sigas trabajando de corazón... No quiero que tú sigas trabajando de corazón y no te sigas trabajando por lo que lo estoy haciendo. Ya me cansa que simplemente... Tú me beses solo en la frente... Otras cosas yo quiero de ti, si estás ciego, lo siento por mí. A menos que tú descubras que me quieres puesto tal, así como sembraste en mi rosa, la herida de una espina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar. Si no hay...